Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Con el desafío de elección del verdugo Tenemos dos derrotas Vamos a ver si lo logramos sacar adelante Vamos a elegir el zap Aquí yo creo que Los esbirros, eh Porque la ballesta no me convence Aquí las arqueritas Porque tenemos zap Entonces podemos matar fácilmente a la pandilla Agarramos los reclutas Por si acaso nos tiran la ballesta Que aguanten más los reclutas Y ya nada más vamos a esperar que nuestro rival termine de elegir Bien pues ya estaría Vamos allá amigos Vamos a empezar, uh nos toca el noble Genial amigos, son muy buenas noticias Aunque no lo crean Comenzamos con arqueritas divididas Para poder cubrir los dos lados Tiramos el verdugo aquí que viene la carta nueva Esta la de la excavadora Y bueno sabes, o sea De momento está un pelín controlado Nos da un poquito daño Pero ahora nos queda un buen push Podemos tirar el noble para contrarrestar esa ballesta O sea yo cuando vi el noble dije Que está muerto Porque la ballesta no me va a pasar nunca Con un gigante noble, ¿sabes? O sea esto está ganadísimo Tiramos aquí los dragones de esqueleto Que es una carta que me parece hiper mega rota Ahora como está Nos empieza a tirar mucha porquería Tiramos descarga Y bueno sabes, o sea Fíjate que yo pensé que iba a hacer mucho más daño Incluso Inclusive este Tirar la torre Pero Parece ser que Está poniendo resistencia A nuestro compañero Nacho Pero bueno en fin Es lo que hay Vamos a llenarnos de elixir Y tiramos las arqueritas de nuevo Desde atrás Divididas Para cubrir los dos lados Lo cual viene muy bien Este El layout Lo hice en photoshop Y ya Ya habrás Tú lo que me tardé ¿Sabes? O sea Una completa Odisea Poder Hacer ese maldito layout No soy muy bueno Haciendo layouts Me di cuenta Bueno más que nada Este Editar un photoshop No se me da muy bien Uf Vaya gusto Que nos viene Ese maldito dragón eléctrico Nos puede traer Muchísimos problemas Uy pues pinta Regular las situaciones O sea No vamos mal No vamos bien Aquí me pongo a platicar De otras cosas Mientras Mientras no debería ¿Sabes? O sea Pero bueno en fin O sea Es que aparte pues De que caso Tiene que les diga Aquí tiro los reclutas Aquí tiro el cliente No ¿Sabes? Es lo que están viendo O sea Lo que todos saben Pero bueno Fíjate que Se nos pone un poquito Mal Porque No estamos pudiendo pasar Como me gustaría ¿Sabes? O sea Ese maldito dragón eléctrico Y es que lo que no me gusta Es que empiezan a pasar Los rayitos y tal ¿Sabes? Y aquí viene de nuevo El ariete con los zapis ¿Quién descarga? Pues ahí va Me está descarga Yo también tengo electricidad No solo yo ¿Sabes? Nos tira de nuevo Esta máquina Que ya tenía tiempo Que no nos la tiraba Y uy Se nos viene la noche Nos está llegando Mucha cosa Aquí tú 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 Sí 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 Nos está llegando Muchísima situación aquí Pero bueno ¿Sabes? Es lo que hay Aquí Vamos con un buen push Porque vamos Bastante cosas El No sé ni qué Fue lo que me terminó Matando todo La pandilla Y todo lo que nos tiraba Y de nuevo O sea Lo que me estoy dando cuenta Es que estamos entrando En bucle ¿Sabes? O sea Me tira el dragón eléctrico Me tira La desplazadora Me tira los hábit Y así constantemente Luego a mí Con lo que me sobra Tiro el gigante noble En frente Y atacamos Y no estamos llegando A ningún lado Vamos a tener que cambiar De estrategia Yo creo Porque no estamos avanzando Amigo Va a suceder otra vez O sea A ver De nuevo Me estoy quedando Ahí atascado Es un sapido O sea Es que es demasiado Stun lo que tiene No me deja Casi ni atacar Porque me está Reinici 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 Comeniendo esto Sinceramente Está en un plano Que no me agrada Yo creo que vamos A cambiar de línea Y a ver Que pasa Porque Tú Que nos estás Reventando aquí Por los dos lados ¿Sabes? Es que lo he dicho Como él está Este Atacándome Una y otra vez Con lo mismo Y yo igual Pues es lo mismo Pero vean Todo el daño Que ha hecho Mi gigante noble Ni me había dado cuenta ¿Sabes? Estaba viendo Todo lo que pasa A mi derecha Bueno Defendiendo más que nada Pero le dejé La otra torre Tocadísima Y de nuevo Tiro otro gigante noble Y voy allá Con todo ¿Sabes? O sea Me está funcionando La estrategia De atacar Con todos lados ¿Sabes? Porque O sea Lo he dicho Estaba haciendo mucho Nada más atacando Por un lugar Y tú Tú Que ya vamos a llegar A los 6 minutos En un primer combate ¿Sabes? O sea Así de una De una Guacho Pero bueno Sabes Lo importante Que vamos tirando Para adelante Y ya está ¿Sabes? O sea Ya está Bastante Baja su torre Tiramos aquí Otro noble Si yo nos están dando Los zapis Pero afortunadamente Los zapis Tampoco es que hagan Tanto daño Ese maldito zapi O sea En general No me hacen daño Pero si me tiran Un zapi ahí Y distrae a mi verdugo Vean eso Vean eso amigos Por primera vez En la vida Voy a tirar Mi horda De desbirros ¿Sabes? Ya tenía mucho tiempo Y no tiró Mi horda De desbirros De desbirros De desbirros Iba decir tú Que ya no sé Ni hablar Que me estoy poniendo Todo nervioso Todo tenso Porque no sé Si voy a ganar Necesitamos ganar Esto amigos Creo que lo voy a ganar Por tiempo eh Creo que lo voy a ganar Por tiempo Uy Pensé que lo podía llegar A tirar con la descarga Pero bueno Nos lo llevamos Por tiempo amigos Ahí estás Tiramos el emoji De la arquerita Aquí diciendo Que somos todos Unos pros Que en general Los somos ¿Sabes? Nacho pues Te quedas en el camino Amigo Bien Siete Estamos a dos victorias Amigos Una derrota O dos victorias Nos separan Tenemos un cofre Legendario Y diez mil de oro Que me vendría Super bien Para seguir maxeando Mi cuenta Pero bueno Vamos a tomar El arqueo mágico El verdugo No me salía Es que me he dado cuenta Que en este desafío Necesitas mucho La salpicadura ¿Sabes? Y al tener a tropas Que hagan salpicaduras Está muy bien Y ahora agarramos El ariete Que la vez pasada Nos la lió Y bueno El noble Porque pues Es el noble ¿Sabes? El gigante noble Es amor El gigante noble Es vida El gigante noble Lo es todo Amigos Yo soy El guerrero dragón En esta vida El gigante noble Lo es todo Vamos allá Amigos Bien Llega el primer ariete Amigos Eso es muy bueno Porque vean Todo el daño Que le he hecho Nada más Del primer ataque ¿Sabes? O sea Nada ¿Sabes? El primer ataque Y ya está frito De una torre Prácticamente Nos dura El gigante duende Nos dura Les digo Que no se habla Que se me olvida Pero bueno Sinceramente pensé Que le iban a bajar Más rápido Al gigante duende El arquero mágico Y el verdugo Pero bueno Vamos aquí con otro ataque Con lo que nos sobra Es algo que me gusta De Clash Royale Mucho Que te ataquen Y con las defensas Te voy a atacar con todos Un cohete En serio Tío Pero si estaban casi moribundos Tú estás loco Y que pierdes la torre Ay, 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 ay Qué loco Está loquísimo Loquísimo O sea El arquero mágico Y el verdugo Con prácticamente Nada de vida Dice Ala Coetazo ¿Sabes? Seguramente me va a rentar ¿Cómo te va a rentar Un coetazo así? Vamos a tirar la chuecilla Y que vaya ahí fastidiando Uh No, no mueran No mueran No mueran Es que con la madre bruja esta Con la pacha mama Todas las tropas Que vaya matando Se van haciendo porquitos ¿Sabes? Mira, mira Que me pones aquí Un horno Que te lo reviento Con un gigante Noble y ya está ¿Sabes? Bueno, la verdad es que Pintan feo las cosas Para él Porque La estoy dando con toque ¿Sabes? O sea De hecho ya no me está tirando nada ¿Se habrá rendido? No sé si estará cargando Más el exil O se habrá rendido De plano ¿Sabes? Porque es muchísimo Daño el que está llegando Creo que se rindió ¿Eh? Si no me defiende Este ariete Es que se rindió Nah, se rindió amigos Pues ya está GG GG Nos llevamos tres coronas Ahí por la cara Súper fácil Y nos vamos a la final Amigos Vamos a tirar como siempre Un buena partida Vamos a tirar Nuestra arquerita Ese sticker como me gusta Está muy chulo Está como muy No sé Como muy de Soy pro o algo así Pero bueno Nos llevamos la siguiente Y estamos amigos En la final Se podría decir O ganamos O perdemos amigos Bueno pues Un comodín que Pues El comodín que Ahí está el comodín No es que me interese mucho Pero lo importante Es que O ganamos O perdemos amigos Pasamos O nos quedamos ¿Qué dicen ustedes amigos? ¿Qué dicen ustedes? Yo la verdad Tengo miedo Tengo miedo De esto amigos No sé Qué vaya a pasar Mira Le doy el recolector Delixir Porque pues No sirve para nada En sí Y bueno Le doy al gigante Porque ya tengo Bárbaros Tengo esqueletos Entonces tengo formas De parar bastante bien Al gigante ¿Sabes? Vamos a empezar Con una ballestita Aquí Esa princesa Me viene súper bien Porque la voy a matar Con la ballesta Y además voy a pegar A torre Uh globo No tío Que no tengo nada De aire tío Bueno o sea En rotación O sea Tuve que gastar Tres delixir De los esqueletitos Para nada Porque Porque el globo Si no me llegaba Debía de aciclar Para poder sacar Los esbirros Mira al mínimo Me sale bien Lo de tirar Ahí el El minero Para que tanquea Los esbirros Y que puedan avanzar Un pelín más Pero se nos pone Bastante fea La situación Diría yo Porque ahora Este min yo creo Que lo voy a dejar pegar Porque pues Llega con poquita salud Va a ser un Un este Hachazo Como sea Pero uff Tenemos un problema Con ese maldito globo Y nos tira aquí El Este delixir Y bueno Con el veneno Más o menos Lo vamos solventando De buena manera Nah No está tan mal Uff Que me hubiera esperado Un pelín más Para tirar ese veneno Y la princesa Se iba al carajo Porque le iba a matar Sabes Yo creo que Si va a ser defensiva Esta ballesta Sabes Uy Y ahí viene Su maldito globo Sabes Pero mínimo Ahora tengo Los esbirros En rotación Entonces pues Ya no me afecta tanto Vamos a ver Si yo al minero Antes de que No No llegó Ni siquiera me dio tiempo De terminar la oración Iba a decir A ver si yo al minero Antes de que O sea para que El verdugo Se volteara Y pegara A mi verdugo Digo a mi minero En vez de a mis tropas Pequeñas Uff Mira que tenga El verdugo Me hace mucho daño Porque tengo Mucha tropa Chiquita Y ese gigante Me está haciendo Lo que no está escrito De daño Bien vamos allá Con el golem Delixir Y a ver Es que No sé Me estoy dando cuenta Que tiene Como que mucha tropa Que me ataca Y yo no la puedo alcanzar Sabes Porque está como Muy atrás O sea Diciéndolo por la princesa Y tal Sabes Bien mínimo Ya llegamos Delixir Por dos Lo cual no sé Si me va a venir Bien o mal Vamos a tirar Aquí de todo Como nos tira Un verdugo Me cago en todo Igual si hay una bola de nieve Me acaba de tirar todo Sabes O sea Creo que esta la perdemos Amigos Porque Para bajar ese gigante Nos va a quitar Mucho Mucho vida Y ahí viene El maldito verdugo Tío Es que el verdugo Me está haciendo Cuatro hijos Porque como tengo O sea lo dicho Tengo mucha tropa chiquita Entonces pues Voy perdiendo la Mira Mínimo ahí tuve suerte Y la Ballesta Tarjeteó al Al verdugo Pero aún así Amigos O sea Vean todo su Ejército que tiene Ahí atrás Todo guardado Vamos a ver Aquí si puede hacer Algo de daño Mínimo ya le bajé Bastante Es lo que pienso yo Y a ver Chingada Cola Le acabo de regar Puse la ballesta Muy a la izquierda Chale Ya la cagué ¿Verdad? Pues F amigos Va a llegar ese globo Ese globo va a llegar Ya está amigos Hemos perdido Hemos perdido amigos Pues Aquí se termina el sueño Tristemente amigos Maldito de esparta Tienes el pase de batalla Tienes intentos ilimitados Pero sabes que Aquí tenemos gemas No tenemos pases ilimitados Pero gemas Si tío Vamos a gastarlas Y a pasar aquí Y vamos a ganar esta vez Ahora si No me voy a dejar ganar No voy a dejar perder Este desafío Tengo que conseguirlo Bien Pues a ver Esta opción era difícil Sabes Porque era Mucho daño Pero de uno solo O mucho daño esparcido A ver Como con globo Me ganaron la pasada Yo creo que con globo Gano esta Digo esperemos Tú Esperemos que si pueda ganar Esperemos que si tío Porque yo quiero Esos 10 mil de oro Que me vienen muy bien Y mira Justo me sale Con los puercos reales Divididos Que no me vienen nada bien Porque me va a hacer daño Las dos torres Vamos a tirar el cañoncito Con ruedas Esta carta me gusta mucho O sea no la uso En mi mazo habitual Pero Tiene rayo Bueno en fin Tiene rayo Lo dicho sea No me gusta tanto En En ladder Pero en los desafíos No sé por qué Me trae como buena suerte Es mi amuleto De la buena suerte El cañón con ruedas Entonces como Me tocó mi Mi carta de buena suerte Esperamos que pueda ganar Esta vez ¿Por qué el verdugo? O sea es el desafío Del verdugo Y el verdugo Me está haciendo Cuatro hijos Y de verdad Que no me gusta Tío No me gusta Que me hagan cuatro hijos Y tiene noble Tiene noble Este maldito Como lo voy a matar Espero que no Ahí está Quiero decir que Espero que el verdugo No atacara a mi A mi lanzadardos Se me hacen las tropas Bastante buenas En lanzadardos A pesar de todo El globo como que Es que pensaba Mandarlo Pero como que no veía Siento que aquí Me tardé un poquito ¿Sabes? Porque como que Lo veía claro Y no lo veía claro A la vez ¿Sabes? Entonces pues Está un poco complicado A ver si llega Matamos ahí a los bendecillos Y yes Llegó amigos Llegó Es mucho daño El que le metimos Y bueno Ve mi suerte Que se queda Que se queda Que se queda el maldito Pescador Ahí a la orilla Del río Y no llega La torre Y luego aquí Me tira Esto y no tengo Elixir Ay, 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 ay Tiré mal La valquira La tiré mal Uh, bueno Mínimo Pensé que había tirado Mal la valquira Y no le iba a alcanzar A pegar a todos Los cerdos reales Pero aún así Estoy perdidísimo Amigos Me dejó muy débil Mi torre Va a caer con un Suspiro Yo suspiro Y se cae Esa torre Tío Pero mira Tengo una Una poderosísima Valkiria ahí Que va a hacer mucho daño No, no hizo nada Sinceramente Y yo Yo confiaba en ella Pero pues Hizo lo que pudo A ver De pasar a Tener una última partida A ya perder Básicamente Amigos Estamos en problemas Chin Y aquí creo que No va a alcanzar A pasar el golem Delixir Antes que el globo Uff Que pasó Pero yo Bueno Yo decide No, pero pasó Por un pelo de rara Y me tira rayos ¿Sabes? O sea Fue horrible eso Me acaba de romper Mi corazoncito Esa jugada suya Pero bueno Aquí vamos de nuevo Con nuestro push Y a ver Nos tira de nuevo La pandilla Y bien Eliminamos a la pandilla Uff Ojo al cañón Amigos Vean al cañón Amigos Le está partiendo la pana Le está partiendo la pana A esta torre Uff El cañón El cañón Amigos Yo les dije o no Que la clave era el cañón El cañón Es amor El cañón es vida Vamos a tirar aquí El globo al centro A ver si alcanza a llegar Esperemos que sí O sea De verdad tío Lo peor es que a mí Me parece la carta Más inútil del mundo Del rayo O sea Nunca la uso y todo Uy 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 Me acaba de sorprender aquí A ver si no me tira la torre Con ese maldito noble Que me tiró al centro No me lo esperaba para nada Bueno menos mal Tú que sacaron las tropas A matarlo Pero Ahí fue un error mío ¿Sabes? No pensé yo que Me fuera a tirar ahí El gigante noble Vamos a tirarle aquí El cañón con red Justo tira la pandilla De verdad hijo O sea Pasan tantas cosas en este juego A la vez que No me da tiempo Ni enterrándolas Porque Tío o sea Y luego están hablando Y jugando al mismo tiempo Es un maldito Pero a ver Mira lo importante es que Llegamos al tiempo extra Y creo que Bueno sí No creo Le voy ganando en daño Ay Dios mío Otra vez me tiré el noble Esta al centro No creo que está perdidísimo Hasta mi dos Lo de que te tiré el noble Al centro Es guarísimo ¿Sabes? Me fuera la torre A 1075 Muy dañada De verdad que Esto Esto pita mal Amigos Pinta bastante Mal amigos No sé cómo Voy a alcanzar a llegar No sé cómo Ya voy a llegar Amigos Esta alquilada Aquí tiene que ser Mi salvadora Porque no puede ser otra cosa Creo que ya está Sabes Creo que ya valió Que esa día No sé Ya está Lo estoy deprimiendo Porque creo que voy a perder Amigos Tengo que defender esto Ojo Ojo a mi cañón Ojo a mi cañón Amigos Ojo Ojo La dejó de ser Pero me la totalísima La torre Creo que si Tira un globo Y llega la La bombita Que deja al final Ya le hicimos Amigos Es el todo Por el todo Porque me acaban De tirar los polcos reales Esto se me está haciendo Mucho daño Uy acá hay la bomba Por favor Que le pegue a la torre Por favor Por favor Vamos Nah De locos Vamos amigos Vamos Tiramos las queritas Hacemos todos unos pros Y acabamos de ganar Al fin Amigos Ay como costa ese desafío Pero bueno amigos Ganamos los 10.000 de oro Que era lo que necesitábamos Y lo hemos logrado amigos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Uff Vaya última partida amigos Hasta otra